Desde lo alto de la Sierra de Durango les presentamos el grupazo Los de Canelas. Por un querer. Estoy volviendo de Sinaloa. En el centro de la llave. Mientras no caiga la manzanita. Se para enero, no pasa ayer. Mientras no caiga la manzanita. No se caiga en noche el amanecer. No. No. En el centro de la startup. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos de amor Tuve la estrella de vida Que siempre y tu vida Me tira el sinfón Me tira el sinfón Me tira el sinfón Me tira el sinfón ¡Fuego a ti en la iglesia! Por esto mi alma me está Y en los años eternos Por nuestro amor Los de Canela siguen entrenando a su plebada Pura raza de arranque Acá en lo mero alto de la sierra Que siga la dinastía musical